Si viene el estallido, si viene el estallido De mi guitarra, de tu gobierno, también Si viene el estallido, si viene el estallido De mi garganta, de tu infierno, también Y ya no hay ninguna duda, che Se está pudriendo esta basura, fisura ya la dictadura del rey Volvió la mala, pues corta la primavera Cerdos miserables, comiendo lo que nos queda Se llevaron la noche, nuestra última alegría Gente poniendo huevos, para salir de esta ruina Si viene el estallido Si viene el estallido De mi garganta, de tu infierno, también Y ya no hay ninguna duda, che Se está pudriendo esta basura, fisura ya la dictadura del rey Oh, 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 oh Buenas tardes, excelencia Buenas tardes ¿Qué está haciendo? Estoy yendo, no lo observas ¿Deciendo qué? El diario ¿Qué diario? Se está completamente en blanco ¿Acaso no sabes que tengo acá censura? ¿Censurada la prensa, la televisión, las radios? ¿Que creen que pongan algo contra mí? No, no, está bien, pero ni un aviso tiene ese diario Ni aviso, no quiero más avisos Demasiados avisos he visto en mi vida Y nunca agarrando un pedazo Basta de avisos, señores Bien Novedades Noticias Noticias buenas, malas Pésimas ¿Cómo pésimas? Pésimas, sí, señor No te preocupes, me gusta comenzar el día así con algo bien asqueroso Me gusta Hubo un gran hombre que se llamó Oscar Wilde Y él alguna vez dijo La naturaleza imita al arte Escuchaste La naturaleza imita al arte Cuando nosotros empezamos a hablar de los grandes feudos que hay en la República Argentina Gobiernos que se han pegado al poder Eternos gobernantes que no los pueden sacar más Pequeños dictadores, pequeños maduros o Hugo Chávez Que tenemos en la República Argentina Por ejemplo, el caso en Formosa de Gildo y Fran Santiago del Estero Y tantos más Se nos ocurrió basarnos en aquel viejo personaje que tenía Alberto Almedo con Hugo Sofovich Que era el dictador de Costa Pobre Por eso usábamos este traje Y los acontecimientos que estamos viviendo últimamente hacen que lo usemos más seguido Yo sé que para muchos no queda serio que un tipo que da información que habla de política Se vista con esto Bueno chicos, disculpen Pero esto, esta payasada Un traje lleno de medallas inútiles Esto, esto A ver Ese lobo, esto Esto Nos gobierna Nos gobiernan payasos Autoritarios Voy a hacer una pequeña introducción con lo que me pasó a mí Y luego vamos a desarrollar durante este resumen semanal Los casos de censura Pero a ver Para no ahondar tanto en el tema El jueves a la noche Un grupo de policías Con un patrullero supuestamente Fueron a la casa de mi madre Digo supuestamente porque yo no estaba Y fue lo que me contó mi madre Una señora muy grande Varios policías ¿A qué fueron a llevar una citación? ¿Por qué? Porque me denunciaron Los motivos todavía no se sabe Yo intuyo por donde viene la mano Y puedo apostar todas las fichas que viene Por Adam Ball El intendente de la ciudad de Paraná Porque nosotros en el resumen anterior Hablamos de él Y lo dejamos al descubierto Dicha situación Dicha citación, perdón Mi madre preguntó ¿Por qué era? No le supieron responder los policías Supuestamente el miércoles 13 Yo me tendría que presentar Cosa que no voy a hacer Obviamente que no voy a hacer Porque a mí no me citaron Correctamente La citación nunca me llegó Y se la quisieron dejar a mi madre Cosa que eso no se hace Le estoy hablando a los policías Eso no se hace Pero mi madre como es viva No tiene 74 años al pedo No la agarró Bueno, eso por un lado Por el otro Algunos amigos que tengo en el Poder Judicial En Entre Ríos Me informaron que efectivamente Hay una denuncia Hacia mi persona A la causa la lleva El fiscal Ramírez Montrull Todavía no sé Los motivos de la denuncia Repito Intuyo que viene Por la mano de Adambal Porque Adambal El intendente de la ciudad De Perná Maneja la justicia Completa de la provincia De Entre Ríos O a la mayoría De la justicia En Entre Ríos Junto con la ministra Rosario Romero Que es La gobernadora En las sombras Como le decimos nosotros Porque el gobernador No es Gustavo Borret A ver si los entrerrianos Se despiertan un poquito Y se dan cuenta de eso Hasta ahí eso ¿Queda claro? Yo ya me voy a enterar De que me denunciaron Lo voy a hacer público Y después Irá mi abogado Y se presentará Como corresponde Hasta ahí eso Ahora Le voy a dar un mensaje A los policías De la comisaría 13 Que fueron a la casa De mi madre Yo espero que sea La última vez Que ustedes Y escúchenme bien Que ustedes Se acercan al domicilio De mi madre Una señora mayor Que sea la última vez Esta se la voy a dejar pasar Porque quizás Por ignorancia No sabían Que yo Ya no No vivo ahí Hace más de 10 años Que no vivo ahí ¿Queda claro? Vivo entre Córdoba Y Capital Federal Me pueden encontrar En Córdoba O me pueden encontrar En Capital Federal Punto ¿Queda claro? No tomen esto No tomen esto como una amenaza Pero si yo llego a ver Que otra vez Los policías De la comisaría 13 Se acercan A la casa de mi madre A romper las pelotas Por una situación X mía Por aprietes políticos Yo voy a publicar Las caras de cada uno De los policías Y los voy a escrachar A nivel nacional ¿Queda claro? Y no solo los voy a escrachar A ellos Voy a escrachar A sus familias Y les voy a hacer De la vida Un tormento Porque con una señora mayor No se hace eso ¿Queda claro? Bueno Yo estoy seguro Que esto viene por La mano de Adambal Vamos a ver Vamos a ver como sigue Hasta acá el tema No me gusta victimizarme Si quiero agradecerles A tanto diputados Como senadores Que fueron muchos Como algunos concejales De varias provincias Dirigentes políticos Muchos de la oposición Y algunos del oficialismo Que se comunicaron conmigo Y con chicos Del equipo Para solidarizarse Ante este atropello A la libertad de prensa Y de expresión Les agradezco Como así también Les agradezco A los colegas Y a los amigos Y a los conocidos Que se comunicaron Para saber Como estábamos nosotros Nosotros estamos perfectos Estamos bien Y vamos a seguir adelante Porque la única forma De que nosotros No estemos Frente a una Cámara denunciando A todos estos Inescrupulosos Es que terminemos Con un balazo En la cabeza No es la primera vez Que pasa algo así Yo ya he tenido Cientos de amenazas Una de las más fuertes Fue la de Ángel Vázquez Un intendente De la local Intendente Un ex intendente De la localidad De San Benito Allá en Entre Ríos Cuando hicimos un informe Que dijo Que tiene una bala Preparada para mí Se lo dijo A gente de su entorno Y yo me enteré Así que La única forma Es que nosotros Desaparezcamos Es con un balazo En la cabeza Bueno No nos vamos A seguir victimizando Arranquemos Con el resumen semanal Y no le demos De comer a estos giles Que no saben hacer La O Ni con el culo De un vaso Muchísimas gracias A todos los que Se están Están llegando A esta transmisión Acuérdense De ponerle Me gusta Al video Así más gente Lo puede ver Algo que estos Hijos de puta Odian Odian Que la gente Se entere De lo que está pasando Porque los medios Nacionales No están contando nada Señoras y señores Que arranque El resumen semanal Hoy vamos A atender A uno de los Principales Chantas De la política local De quien estoy hablando De Santoro A ver La mano Con el diputado provincial Por el frente de todos Viene así Podríamos decir Que de cierta forma Santoro Usó a su hija Para desmentir Una nota Tal cual lo publicamos En data 24 Ahí podemos ver El político Expresó en twitter Que circula una nota Que afirma Que cobra Tres sueldos Él dice Que es falso Y agrega Aclaro esto Porque mi hija mayor Ya tiene twitter Y lee todo De cualquier manera No duda De su papá Entre otras cosas Porque cuando viene A casa Tiene que dormir En un sillón Problema que los políticos Que votan ustedes No la tienen Santoro Santoro Sos una rata Y encima Pones a tu hija Para victimizarte ¿Se puede caer Más bajo Que Santoro? Si Siempre se puede Bueno A ver La nota A la cual Hace referencia Santoro El diputado Es una nota Que circula Pero lo es falsa Es verdadera La nota Que circula De Santoro Con los tres sueldos Es verdadera Y fue publicada Por el destacado Portal Realpolitik En la misma Está más que Certificado todo Como legislador Santoro Pongamos por favor El recibo Ahí está Cobra unos 130 mil pesos Mensuales 130 mil pesos Mensuales Además Vamos con el otro recibo Gana otros 62 mil 757 pesos Mensuales Como empleado De la Auditoría General De la Nación Además de eso Obtiene unos 14 mil 118 pesos De la Universidad De Buenos Aires Santoro Si usted Entra A Mercado Libre Va a poder ver Algunas camas De pino No son de buena calidad Pero A ver Podemos poner una captura De pantalla Santoro Para encontrarle Una cama Para la hija No puede ser Que su hija Duerma en un sillón Santoro Mire Mire los precios Santoro Le alcanza Y le sobra Para comprarle Una cama A su hija Sos un cínico Cara dura Santoro Un cínico Cara dura Y bastante Hijo de puta Pero Vamos a ver Porque la historia De Santoro No termina ahí Esto tiene Larga data La historia De Santoro Con el medio citado Realpolitik Es bastante curiosa Y bastante oscura Las investigaciones De Realpolitik Golpearon Tanto a Santoro Que este Los mandó A apretar Vía Bárbara García ¿Quién es Bárbara García? A ver Bárbara García Trabaja Y trabajó En el equipo De prensa De varios políticos Es una parásita Una parásita Que se hace Pasar por periodista Es un alcahuete Es prensa De políticos Por Dios Es una militante Ultra kirchnerista ¿Saben de quién es Hermana? De Camilo García El chico que siempre Aparecía en los programas De espectáculos Que siempre salía Defendiendo Con su cara de loca Al kirchnerismo Ahora nos damos cuenta Por qué Camilo García Era un ferviente Militante K Y claro Si la hermana Está entongada Con todo esto Chupasangre Bueno Pero además de eso Bárbara García Viene curtiendo Herarios públicos Hace más de 15 años ¿Eh? Bastante carita Nos sale Bárbara García Y Bárbara García No solo nos sale cara Sino que Le gusta mandar audios Apretando a los periodistas Como este Por ejemplo Mirá Escuchá ¿Cómo te va? Encantada Mi nombre es Bárbara García Yo soy prensa Este De Leandro Santoro Puntualmente En estos momentos Con el tema De la campaña Estoy Abocada Casi al mil Con él También De Amado Fernando Esteche Que está saliendo hoy Y de Gabriel Mariotto Este De contacto Con Total confianza Con todo el que pelo Este Porque Ha molestado mucho Una nota que sacaron Con respecto a Actividades que tienen que ver Con lo personal Actividades que tienen que ver Con lo personal Que no suman A la causa popular Sino que Joroba a una familia O sea Cada uno Es dueño a hacer de su vida Lo que quiere Pero innecesariamente Escrachar Y yo Como Periodista Y como prensa Con mis 32 años De trayectoria Me vi en la obligación Y en la confianza Decirte Derraparon Simplemente Manifestarte Mi repudio Total Absoluto A lo que hicieron Innecesario Por parte nuestra No tienen más notas Este Fundamentalmente Con Leandro Santoro ¿Por qué estaba tan enojada Bárbara García? ¿Por qué ese enojo Con la gente de RealPolitik? Bueno Porque el medio Publicó un video Donde se lo ve A Luciano Fernández Y a Malena Rubinstein Te lo repito Por si no escuchaste Se los ve A Luciano Fernández Y a Malena Rubinstein Escondiéndose En una habitación Del gremio de ATE ¿Y por qué se escondían? ¿Por qué se escondían? A ver Claramente se entiende Que se están escondiendo O se encierran A tener relaciones sexuales Eh ¿Qué está diciendo? Está difamando gente Que tiene familia No me creas a mí Si hay chisme ¡Hay video! Si perdió el honor No tenga duda Para algún favor Son ellos dos Dúo celestial Pero atrevido A lo más divertido En cuestiones de amor Nadie los para La noche empieza Quebrar la diestra Es el gesto ideal Ya estamos listos Suena la orquesta Esta es la fiesta Chicos A tomar la leche Ya estamos listos Suena la orquesta Esta es la fiesta Que se compartirá Un minuto y 37 segundos más tarde Ya estamos listos Ya estamos listos Suena la orquesta Leches la serenísima Calidad de vida Compartirá Ya estamos listos Suena la orquesta Esta es la fiesta Que usted compartirá Ya estamos listos Ya estamos listos Suena la orquesta Esta es la fiesta Que usted compartirá Ya estamos listos Que asco Como se reproducen Las ratas Bueno Este Fernández Es uno de los referentes De la cámpora En el sindicato ATE Capital Un parásito Rubinstein Es delegada De ATE En el INAES Otro parásito El INAES Para aquellos que no saben Es el organismo Encargado de regular El trabajo cooperativo En Argentina Un mensaje Para los dos enamorados Un pequeño mensaje Chicos A ver La culpa no es De RealPolitik Que publica El video La culpa es De ustedes Porque son unos Pelotudos No sean ratas Y paguen Un telo No sale Muy caro Aparte Ustedes ganan Muy bien De la teta Del estado Nos roban Tanto a nosotros Que tienen Guita para pagarse Un buen telo O uno más o menos Cerca de alguna terminal Van y tienen Relaciones sexuales Justo donde hay Una cámara de seguridad Que boludos Son Los kirchneristas Que boludos Que son Boludos Y violentos Por eso después Les va como les va Aparte Imaginate Cagan a sus propias Familias Yo no sé Si están en pareja Supongo que sí Deben estar en pareja Así que imaginate Cagan a las novias Cagan a los novios Que podés esperar vos Que no te caguen a vos Que vos te pasan por encima Por Dios Por Dios Pasemos a la otra Por favor Porque hay demasiada Grasa en el ambiente Bueno esto lo titulamos Censura para todos Quiero que prestes Mucha atención Al hilo De como esto Se fue desarrollando Ok Bueno Arranquemos Esta semana Ocurrieron Varios hechos graves El primero Y el más escandaloso Fue el caso Enacom El primero de mayo El vice director Del ente Gustavo López Mediante una entrevista Con Canal 7 Condenaba a las Fake news En la TV pública Esa televisión Que cargamos todos Aunque no la miremos La tenemos que pagar Todas y le tenemos que pagar Todos el sueldo Bueno Ahí el tipo Denunciaba las fake news Y apareció un zócalo Televisivo En el que aseguraba Que regularán El funcionamiento De los portales De internet Todo esto Con el pretexto De la pandemia Pero Por favor Escuchémoslo A Gustavo López La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Tiene dicho Que es La real malicia Esto es Cuando se sabe Que es falso Y a pesar De que se sabe Que es falso Igual Se mete Como una noticia Verdadera Tanto la legislación Argentina Como la legislación Internacional Hablan de la libertad De expresión Sin censura previa Es decir Nadie le puede prohibir A alguien Que diga algo Incluso Aunque se sepa Que sea falso Eso que va a decir El problema De la real malicia O de las noticias Que son falsas Y que saben Que son falsas Es que En el tema De los portales No tienen responsable Pero en un momento De pandemia Pueden poner en riesgo La vida de la población Nadie habla O nadie piensa En impedir Que se digan Si no En quien se hace responsable Posteriormente Jurídicamente Por esas consecuencias Luego del escándalo Y la indignación Que esto despertó En las redes sociales Paréntesis En los grandes medios Pasó completamente Desapercibido Nadie le dio pelota A esto ¿Queda claro? Eso es peligrosísimo Bueno Después de toda la indignación Canal 7 ¿Qué hizo? Como buenos operadores Eliminaron el tweet Con el video Ahí lo estamos viendo ¿Dónde está? Acá no está Obviamente la cosa No terminó ahí Porque Lo de Enacom Fue una suerte De contradicción Relacionada Con la televisión Pública Claudio Ambrosini Tuvo que salir A aclarar Que el organismo No está trabajando En ninguna regulación Vinculada Con los contenidos Que circulan Por las redes sociales O medios de comunicación Obviamente que salieron A aclarar esto Después de la calentura De los usuarios En las redes sociales Luego de eso Pasaron unos días Y el sitio Es de Peroncho Seguramente Vos lo conocés Porque te ha llegado Alguna publicación Y qué sé yo Bueno El sitio Es de Peroncho Fue censurado Fue eliminado De la red social Facebook ¿Cuándo pasó eso? Bueno Luego de que se diera Información Sobre Eva Duarte Una pelotudez El sitio En Facebook Por lo menos Ya no existe Esto decía Su administrador Hay gente Que me está preguntando Y sí Me bloquearon La cuenta de Facebook La página Es de Peroncho Está cerrada Si quieren acceder Van a ver que no pueden No solo bloquearon Mi cuenta personal Por 30 días Es algo que a veces pasa Por cualquier cosa Te lo bloquean Salvo que No sé Que vendas un celular Robado Que tengas una cuenta trucha Que eso lo denuncias Y no te bloquean Bueno Por cualquier otra estupidez Y te bloquean Bueno Me cerraron la cuenta La cuenta con 150.000 seguidores Que tengo hace 5 años La cerraron Y no me informaron por qué Ni me dieron un plazo Yo puedo reclamar Pero eso no sé Si le dan bola Si quieren hacer algo Pueden mandar al menudo ayuda Pueden mandar reclamos Pero no se me ocurre mucho más Justo esto pasa 4 días después del día De la libertad de prensa Y justo cuando estoy diciendo Que voy a hablar en contra de Evita Hay gente que me dice Pero Mark Zuckerberg es peronista Y no Lo que pasa es que En Facebook Argentina Trabajan argentinos Así que bueno Así está el ciberpatrullaje Lo de la página Es de Peroncho También se suma Al escrache realizado Por el operador Ultra K Gustavo Silvestre Que desde la pantalla De C5N Salió a escrachar A unos chicos De 14, 15, 18 años Estamos en unos niveles De locura terribles Y muchos todavía No se dan cuenta Pero no me creas a mí Mirá la realidad Para el 25 de mayo En todo el país Como lo de hoy fue fracaso Ahora convocan Para el 25 de mayo Y decían Basta de cuarentena Desde todo el equipo Te invitamos Que salgas a luchar Por tu libertad Este 7 de mayo ¿No? Los pibes libertarios No se Todos los días Te cambian la bocha Pero escuchalos También suman al delirio Hola Soy Tomás Fernández Junto a todo el equipo De pibes libertarios Queremos invitarte A que este 7 de mayo Salgas a marchar Por el fin de la cuarentena Además ¿Vos te pensás Que los políticos En serio se preocupan por vos? Mientras a vos Te tienen encerrado en tu casa Ellos liberan delincuentes Entre ellos Viadores y asesinos Cagándose así En las víctimas De estas lacras Bajan el sueldo A los médicos argentinos Y contratan Médicos cubanos Por 3 mil dólares Cada uno Les imponen Controles de precios A los comerciantes Pero ellos compran Alimentos Con sobrepresos Ingreso de emergencia A los que cobran Planes sociales Pero no A los que no trabajan Porque el Estado No se los permite De eso salgamos a la calle Y digámosle a los políticos Que la cuarentena se terminó Basta de cuarentena Basta de esta cuarentena Cavernícola Basta de cuarentena Y que viva la libertad Basta de cuarentena Bueno Suman A las cacerolas Y al delirio M Enseguita vamos a ir Con el fiscal de Rosario Que está haciendo Una investigación Y que incluso Está imputando Por ejemplo A Miley Y a Bojiano Por instigación A romper Los chicos Salieron a aclarar Las mentiras Dichas por el operador A sueldo Gustavo Silvestre A ver No es la primera vez Que Gustavo Silvestre Hace eso Viene bastante aceitado Bastante filoso Desde la pantalla De ese sucucho Que es ese 5N Atacando periodistas Atacando opositores Ahora atacan A los chicos Están locos Te metiste con pibes De 14, 15, 18 años Gustavo Silvestre Estás pasado Tené cuidado Esto decían los chicos Hola Soy Tomás Fernández Miembro fundador De Pibes Libertarios Hago este video En respuesta A las acusaciones Y difamaciones Recibidas por el medio Televisivo C5N Otros diarios digitales Decenas de seguidores Del gobierno Queremos aclarar Que no somos macristas Ni tampoco respondemos A ningún tipo De interés político De hecho No tenemos diálogo Con ningún partido político Tampoco El video que hicimos Fue un reclamo De esta cuarentena Mal organizada Que destruye al sector privado Y hunde en la pobreza A miles de personas No llevamos en ningún momento A la rebelión desaforada Como se quiso decir Queremos salir a trabajar No aguantamos más Estar encerrados Necesitamos volver A trabajar Para alimentar A nuestras familias Queremos respetar Todas las medidas Que impone el gobierno El distanciamiento social Las medidas de higiene El barbijo Pero eso Que no nos impida Poder salir a trabajar Como lo hacen La mayoría De los países civilizados Han intentado Manchar nuestro nombre Y eso no se lo vamos A permitir En ningún momento Acusamos A ninguna otra persona Ni le faltamos El respeto Siempre vamos a defender El periodismo libre Y la libertad Déjenme también agradecer Y mandarles saludos A todos aquellos Que nos han apoyado Y no se han callado Ante estas acusaciones Ahí teníamos la palabra De los chicos Todo esto Todo esto La denuncia A los periodistas Como en mi caso La persecución A la prensa crítica En las redes La persecución De jóvenes La persecución De tuiteros De ciudadanos Que escriben cosas En las redes La eliminación La eliminación De páginas Que son críticas O que hacen Bromas políticas Humor político Todo esto Es llevado a cabo Y se suma Al ciberpatrullaje Que lleva adelante La antropóloga Y ministra O desministra De seguridad Sabina Frederick ¿Queda claro? Esto tiene que quedar Bien clarito Porque si no No se entiende Y parecen cosas Al voleo Que uno las une Acá nada Es casualidad Ahora vamos a hablar Del brazo armado Del quillerismo En las redes sociales ¿Querés conocerlos? Muy bien Ahora los vas a conocer Te voy adelantando Que son todos Parásitos Mantenidos ¿Con qué? Y con nuestros impuestos ¿O vos creés Que estos pelotudos Hacen algo Por amor a la patria? Vamos Empecemos con El primer personaje Por favor El primero de todos Es Federico Baeza ¿Quién es carajo Es Federico Baeza? Bueno Federico es Director Escuchate bien Porque es un chiste Es director Del Palé de Glass Si, si, si Miralo Miralo que es el director Del Palé de Glass Mi nombre es Federico Baeza Recientemente comencé A dirigir el Palé de Glass Quiero invitarles Muy especialmente A un ciclo de Performance y lecturas Futura Manifiestos y profecías De otra humanidad Derrocha cultura El hijo de puta Bueno Pasemos a otra basura Este es Es una de las peores Calañas que hay Y que espero algún día Cruzármelo Pedro Rosenblatt Trabajó en medios estatales Siempre Toda la vida Porque es un Sin talento Fracasado Actualmente Está con el Ultra operador Kirchnerista Roberto Navarro En el destape El tema del destape Es para analizarlo ¿Eh? ¿Por qué? A ver El destape O mejor dicho Roberto Navarro Puso una productora A todo ojete Puso una flor De productora Y él dice que Gran parte del capital Es con la ayuda De los suscriptores Claro Yo le creo a Roberto Porque Roberto Es buena persona Entonces yo le creo a Roberto Roberto Yo te creo Andá la concha De tu madre No nos topes Por boludo Roberto Bueno Vamos al parásito Este de Rosenblatt Tema presos Yo no tengo Ninguna certeza Tengo algunas dudas Y algunas certecitas Digamos Si un preso ¿No? Un interno de un penal Se agarra coronavirus A vos te digo Cacerolini ¿A dónde te pensás que va? Digamos El sistema de salud Público es uno No es que hay uno para vos Y uno para él ¿No? Uno para los lindos Y uno para los feos Uno para los buenos Y uno para los malos Si un preso Se agarra coronavirus Va al hospital público Y si todos los presos Se agarran coronavirus Van al hospital público Y si todos los presos Van al hospital público El sistema de salud El de ellos Y el tuyo Colapsa ¿Sabés? ¿Vos no te atendés En el hospital público? ¿Vos tenés OSDE? ¿Tenés Wismedical? Genial Buenísimo Yo también ¿Sabés qué pasa Cuando colapsa El sistema de salud público? Exactamente El Estado Empieza a administrar Los privados también Entonces A mí no me molesta Que vos seas egoísta O que seas gorila Me molesta que seas Enterar en algún momento Ya no vamos a enterar ¿Quién pagó el viaje De estos dos parásitos A España? ¿Quién pagó el viaje? ¿Y cuánto salió? Porque estos zurdos No ponen un peso De su bolsillo Ni en joda La de ellos No la tocan Pasemos con la próxima Ahí la tenés A la cochinilla De la foto Es Wendalina Palazzini Wendalina Palazzini Esta mina Es peligrosísima Esta mujer Fue denunciada Por varias quiebras Fraudulentas En la provincia De Santa Fe A ver si nos entendemos Fue denunciada Por varias quiebras Fraudulentas En la provincia De Santa Fe Es directora Escucha esto Porque es genial Es directora de La Asociación De Víctimas De Troll Junto con El oscuro Oscuro Abogado Actualmente Abogado Daniel Germanos Daniel Germanos Acordate de ese Nombre Porque Es un abogado Que En el año 97 Fue investigado Por la supuesta Banda de abogados Y funcionarios Judiciales Que arreglaban Sumarios Y vendían La libertad De los presos Pero ahí todavía No se termina Por si fuera poco Un empresario En 1997 Denunció Que la policía En ese momento Trabajaba Con el ex juez Y le habían pedido Una coima O sea La policía Que trabajaba Con este juez Le había pedido Una coima Están todos los archivos Ese es Germanos Pero además Germanos Es pareja De Rosario Lufrano ¿Quién carajo Rosario Lufrano? Bueno Rosario Lufrano Es la actual Directora de radio Y televisión Argentina Cartón lleno Cartón lleno A ver De Lufrano ¿Qué podemos decir? Y Rosario Lufrano A mí siempre me quedó Una frase Que dijo Mi amado puto lindo Fernando Peña Una vez le preguntaron Por Rosario Lufrano Y Fernando Peña dijo Conocí hijas de puta Pero como la Lufrano Ninguna Imaginate Fernando Peña Había trabajado En Canal 7 Cuando Lufrano Estaba a la cabeza Del canal estatal Creo que fue El primer gobierno De Cristina Kirchner Cuando él hizo Un ciclo Que se llamó La isla flotante Así que la conoció Bastante bien Y tuvo varias Agarradas con Rosario Lufrano Bueno Vamos a la frutilla Del postre Por favor Por favor Te pido Te pido Que escuches Atentamente A esta basura Ejercan su derecho De libertad Salgan a la calle Vayan con barbijo A las esquinas Eso sí Se llama Desobediencia civil Se llama Provocación Y Tés delito Es una figura Procesable Que absolutamente Cualquiera De ustedes Puede terminar preso Así que Vayan Salgan a la calle Júntense en la esquina Eso sí Después si terminan presos Con los presos Que tocan la cacerola A las 8 de la noche Para que no la liberen Tampoco los vamos a liberar A ustedes Porque voy a ser Yo misma La que voy a tocar La cacerola Cuando estén todos En cana Y eso sí ¿Querés salir papito? Vamos a ver Cruzamos tus datos Con AFIP Y vemos Ingresos brutos Ganancias ¿Cuánta guita tenés en el banco? Y vas a pagar una fianza De acuerdo a tus ingresos Porque la fianza va a ser Por portación de cara Y por fortuna Así que Traten de salir los pobretones A la calle No salgan los que tienen Mucha plata Porque esos Son los que más guita Van a pagar la fianza La loca del dedito Que se hizo famosa Hace unos días Claro Estamos hablando De la mujer Que se presenta En las redes sociales Como Anita Sen Pero en realidad Se llama Analia Cócolo Con doble C Cócolo ¿Quién es Analia? Bueno Analia es Otro parásito Del Estado Nacional Bueno Esta mujer Que se presentaba Como Una militante Cualquiera Y que Abrazaba la causa Nacional y popular Se terminó descubriendo Que es Asesora De investigadores ¡Qué manera de currar! Por Dios Bueno Asesora de investigadores En el CONICET Para aquellos que no saben En el CONICET Es un gran antro De parásitos Del Estado Que en algún momento Cuando tengamos Un gobierno serio Y con pelotas Que todavía No hemos tenido Va a tener que ser Limpiado El CONICET Bueno Analia trabaja Supuestamente Trabaja En el CONICET Hace más de 12 años Además Es ñoqui En otra dependencia Del Estado Que es el CONAVIP Es hermoso Es hermoso El sueldo de Analia ¿Cuánto nos sale A todos los argentinos Mantener a esta militante? Bueno El sueldo de Analia Rondaría Los 200 mil pesos Analia Vos te haces Muy la guapa Por las redes sociales Y parece que ganas Mucho dinero Robándole al Estado Estaría bueno Que pagues La deuda Que tenés Con el banco Paga la deuda Que tenés Miren Ahí tenemos Ahí tenemos La deuda De Analia Paga lo que debés Rata Rata Coluda Sumado a todo esto Analia Cócolo Plagió Una letra De espineta Y creó Junto con un cordobés Que ni le voy A dar identidad Ya demasiada identidad A esta trastornada mental Crearon El Capitán Beto Yo no sé Que están esperando Para denunciarla Por plagio Bueno ¿Qué es el Capitán Beto? Está Dedicado Al presidente Alberto Fernández Es una historieta Basada en el presidente Alberto Fernández Con un claro plagio A la canción El anillo del Capitán Beto De espineta La historieta ¿En qué se basa? Se basa De que Beto Es un superhéroe Que adoctrina Y manda A censurar A todos aquellos Que levanten Críticas O que Beto Lucha contra Los gorilas Contra los vendepatrias Contra toda esa pelotudez Además de eso Utilizan al personaje Para que la militancia Acá Los Los infradotados Denuncien A aquellos argentinos Que son críticos De las redes sociales Del gobierno Acá estamos viendo Una de las publicaciones De ellos Donde mandan A la militancia A denunciar Cuentas Es una locura Pero para Porque la cosa No termina ahí Detrás de este dibujo De mierda Hay un negocio Millonario Estás un exagerado Soy un exagerado Bueno A ver En algún momento El negocio Se les va a concretar Tienen merchandising Desde medias Remeras Que son de una calidad De mierda Las remeras Hasta cuadernos Tienen Tienen de todo Tienen de todo Cualquier publicista Que esté del otro lado Escuchando esto Tan fácil es hacer Remeras Libros Poster Medias Sombreros Que esto Que lo otro Banderines Chicos Que tengamos caras De pelotudos No quiere decir Que seamos pelotudos O muy pelotudos Nos damos cuenta Esto es un negocio Millonario Y alguien está poniendo La guita No creo que Analia Y el boludo Del cordobés Que dibuja esto Pongan plata De su bolsillo ¿Queda claro? Ahora Todo esto Del capitán Beto Está parado Todo esto Está parado Por la cuarentena Cuando se levante La cuarentena Quizás el año Que viene Si estamos todos Vivos No se sorprendan Si empieza a haber Espectáculos Con el nombre Del capitán Beto No se sorprendan Si el capitán Beto Empieza a ir A las escuelas primarias A los jardines De infantes Es cuestión De esperar El tiempo A nosotros Siempre nos da la razón Porque a estos hijos De puta Los conocemos Y siempre se repiten Así que Es cuestión De esperar Ya vas a ver Que cuando se calmen Un poquito las aguas Vas a verlo Al capitán Beto Dando vueltas Por ahí Y adoctrinando Tus hijos Bueno Vamos a un poquito De historia Porque hablar De todos estos Grasas Está bueno Un poco De cultura Lo que vas a ver Ahora Ocurrió La dictadura No querido No querido Cortala con la dictadura Cortala con la dictadura Me tienen harto Con la dictadura Me tienen harto Con la dictadura Ese hijo de puta Que estás viendo En la foto Es Paulino Tato Integrante Del gobierno De Isabelita Funcionario Del gobierno De Isabelita Año Año 1974 1975 Videla No existía Viñone No existía Viola No existía Caltieri No existía Existían estos hijos De mil puta ¿Querés escucharlo A Paulino Tato Funcionario Del gobierno De Isabelita Lo que decía Escucha Señor Tato ¿Es usted Censor? Me siento Censor Me sentí siempre Porque creo que Hacer crítica De cine Es ya Ejercer la censura De alguna manera También la ejerce Todo el mundo Cuando a la mañana O a la tarde En fin Elige la película Que va a ir a ver Uno no va al primer cine Que encuentra El que está a la vuelta de casa Va al cine Que elige Uno mismo Viendo la cartera Y diciendo Esta película No, esta no Esta sí Después de 10 O 15 películas Uno elige uno Una Y ha descartado A lo mejor 10 o 14 películas ¿Qué tiempo lleva Frente a Lente? Nueve meses Exactamente En esta El 19 de este mes ¿Y usted sabe Que en tan poco tiempo Lleva el récord Mundial de prohibiciones? Exactamente Hemos prohibido Ya 125 películas Y estoy muy satisfecho De esa tarea higiénica Y espero que Si me dejan unos meses más Voy a llegar a las 200 películas Que son mi ideal Prohibir en un año ¿Podremos ir al cine? Dentro de unos meses ¿Habrá películas? Sí señorita Porque anualmente Entran aquí 400 películas De las cuales Si uno supone 200 Ejerce una tarea higiénica Ahí lo veíamos Este hombre Censuraba Todo tipo de películas Hasta las películas De la querida Isabel Sarli Un nivel De enfermedad terrible Y esto no fue La dictadura A los chicos Le viven hablando De la dictadura Le crearon Un cuento De la dictadura Ahora De esto no le cuentan Esto fue Gobierno democrático De Isabelita Persiguiendo artistas Censurando películas Se hizo Una película Basada en este personaje Donde actúa El gran Ulises Dumont Podemos ver un pedacito Se llama El Censor Es de los 90 creo Y solo lo que nos prometieron No pedimos nada nuevo ¿Para qué le vamos a dar plata? Eh, pues Hagan películas de mierda Propaganda subversiva Yo voy a repartir esa plata Necesitamos películas Si en el cine Estamos jodidos Vamos a tener A toda la gente En contra En cambio Si la gente trabaja Van a filmar Cualquier cosa Incluso Lo que nosotros querramos No sé ¿Qué me convence? ¿Por qué carajos comes Así como un pajarito? Si no sabes Comer Pedazos más grandes ¿Qué más? ¿Qué más? A ver eso Hay muchas cosas más ¿Por qué no le consiguié algo? ¿Algo? ¿Qué es lo que me da? Es administrativa Las mismas películas Televisión Teatro De revistas ¿Ustedes dicen que no puede estar yo? Yo no le consigo trabajo a la gente La dejo sin trabajo Bueno Eso es el peronismo Ese fascismo tardío Subdesarrollado Mal armado Eso es el peronismo Por eso yo a los chicos les digo Que lean Que estudien Para que aprendan Lo que es el peronismo Que la dictadura La dictadura Nadie En la República Argentina Hizo tanto daño Como el partido justicialista Como el peronismo El peronismo Nos destruyó Y se escudaron siempre En las dictaduras En el neoliberalismo En los gorilas Nos destruyeron ¿Entienden? Algún profesor En la facultad O en la escuela Chicos ¿Les mostró esto? No Y no se los van a mostrar Ese hijo de puta Perteneció al gobierno De Isabel Perón De Juan Domingo Perón Tercer gobierno peronista Basta con la dictadura Me tienen harto con Videla Me tienen harto con Galtieri Me tienen harto con Viñone Háganse cargo De ese fascismo Tardío y subdesarrollado Que es el peronismo Por eso vamos a seguir acá ¿Eh? Mientras todos estos hijos de puta Estén ahí Les pido a los chicos Por favor Que lean Que lean Y que se instruyan No me hagan caso a mí Quizás yo parezco un loquito A veces Sí, puedo estar re loco Pero ¿saben qué? Este loco No les miente No les miente Y lo único que quiere este loco No es que ustedes se hagan liberales O radicales O apoyen a Macri Me importa un huevo Quiero que se despierten Y se den cuenta Que el peronismo Es la peor catástrofe Que nos pasó La peor Peor que la dictadura El peronismo tiene muerte El peronismo tiene persecución El peronismo tiene hambre El peronismo tiene enfrentamiento Entre argentinos Eso es el peronismo Es una máquina De generar pobreza Y atraso cultural No se queden con mis formas Yo a veces parezco violento Parezco que soy un tarado No se queden con mis formas Les estoy tratando de decir Que abran su mente Y vean Que las universidades En las escuelas Los hijos de puta De los docentes No todos Pero si la mayoría Los adoctrina Y les mienten Y les mienten Despiértense Los quiero mucho Pero a veces La pelotudez social Me cansa Ay Dios Eh no Uno a veces tiene que hacer Lo que no hacen los padres Porque Los padres Los padres No educan un carajo Y a los padres Les terminan molestando Los hijos Porque así de idiotas Son muchos padres No todos Pero si la mayoría No se sientan a hablar Con los hijos No le dan un abrazo A los hijos No le preguntan A los hijos Que mierda Quieren de la vida No le preguntan Lo que le dieron En las escuelas Por ejemplo Lo que le dicen es Ponete ya una tarea Que no quiero que después La profesora me rompa las pelotas Porque para muchos padres Los hijos son una carga Y los hijos No tienen que ser una carga Después se quejan Cuando son viejos Y los tiran En un asilo de ancianos Y no le dan pelotes Y si fueron unos forros No les enseñaron a amar No les enseñaron A entender el mundo Bueno En fin Tampoco me voy a andar Haciendo psicólogo Eh Como dice mi amado Ricardo Iorio Te quiero Te quiero Después algunos Se sorprenden Porque dicen Pará Pero si vos sos amigo De Iorio 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 Es peronista Si Iorio Te ve Te faja No entienden nada Son unos pobres giles Le mando Un beso a Ricardo Que entre todo este quilombo Se comunicó conmigo Y Y estuvo espalda con espalda Te quiero mucho Bueno Vamos con la otra Porque ya me estoy poniendo Medio maricón Vamos con la otra Vamos con la otra Eso Nada más Tengo para decirles Un fuerte Abrazo A todos Los quiero Muchísimo Gracias a todos Los que Del otro lado Nos hicieron el aguante Con esta atrocidad Que nos pasó Voy a mojar un poco El pico Porque hemos hablado Demasiado y sin parar Agüita con limón Para limpiar el cuerpo Pero no limpiamos El alma Bueno No me quiero ir Y que Ustedes queden Con un sabor amargo ¿Queda claro? Así que Los vamos a dejar Con un gran video Es un Extracto Es el discurso final Del gran dictador En 1938 Charles Chaplin Empezó a trabajar En la película Del gran dictador En ese momento Todos los trataron De loco Y de comunista Algo que Chaplin Nunca fue Porque Chaplin Siempre fue Humanista Y acá todavía Hay giles que siguen Repitiendo Chaplin Chaplin Comunista Nunca fue comunista Fue humanista El discurso final Del gran dictador Nada más para decir Y nada más para agregar Nos vemos Creo que El domingo O el lunes Hay entrevista Con un gran economista Agustín Echevarne Y hay una bomba Miércoles Jueves O viernes Vamos a entrevistar A una figura De nivel nacional Figura opositora Fuerte Así que No puedo decir nada No puedo No puedo El discurso final Del gran dictador Algo que viene Como anillo al dedo Para estos momentos Nos vemos Lo siento Pero yo no quiero ser Emperador Ese no es mi oficio No quiero gobernar Ni conquistar a nadie Sino ayudar a todos Si fuera posible Judíos y gentiles Blancos o negros Tenemos que ayudarnos Unos a otros Los seres humanos Somos así Queremos hacer felices A los demás No hacer los desgraciados No queremos odiar Ni despreciar a nadie En este mundo Hay sitio para todos La buena tierra es rica Y puede alimentar A todos los seres El camino de la vida Puede ser libre y hermoso Pero lo hemos perdido La codicia Ha envenenado las almas Ha levantado barreras De odio Nos ha empujado Hacia la miseria Y las matanzas Hemos progresado Muy deprisa Pero nos hemos encarcelado Nosotros El maquinismo Que crea abundancia Nos deja en la necesidad Nuestro conocimiento Nos ha hecho cínicos Nuestra inteligencia Duros y secos Pensamos demasiado Y sentimos muy poco Más que máquinas Necesitamos humanidad Más que inteligencia Tener bondad y dulzura Sin estas cualidades La vida será violenta Se perderá todo Los aviones y la radio Nos hacen sentirnos Más cercanos La verdadera naturaleza De estos inventos Exige bondad humana Exige la hermandad universal Que nos una a todos nosotros Ahora mismo Mi voz llega a millones de seres En todo el mundo A millones de hombres desesperados Mujeres y niños Víctimas de un sistema Que hace torturar a los hombres Y encarcelar a gentes inocentes A los que puedan oírme Les digo No desesperéis La desdicha que padecemos No es más que la pasajera codicia Y la amargura de hombres Que temen seguir el camino Del progreso humano El odio de los hombres pasará Y caerán los dictadores Y el poder que le quitaron al pueblo Se le reintegrará al pueblo Y así mientras el hombre exista La libertad no perecerá Soldados No os rindáis a esos hombres Que en realidad os desprecian Os esclavizan Reglamentan vuestras vidas Y os dicen lo que tenéis que hacer Que pensar y que sentir Os parren el cerebro Os ceban Os tratan como a ganado Y como a carne de cañón No os entregáis a estos individuos sin humanos Hombres máquinas Con cerebros y corazones de máquinas Vosotros no sois máquinas No sois ganado Sois hombres Leváis el amor de la humanidad En vuestros corazones No el odio Solo los que no aman odian Los que no aman y los sin humanos Soldados No luchéis por la esclavitud Sino por la libertad En el capítulo 17 de San Lucas se lee El reino de Dios está dentro del hombre No de un hombre Ni de un grupo de hombres Sino de todos los hombres En vosotros Vosotros el pueblo tenéis el poder El poder de crear máquinas El poder de crear felicidad Vosotros el pueblo tenéis el poder De hacer esta vida libre y hermosa De convertirla en una maravillosa aventura En nombre de la democracia Utilicemos ese poder Actuando todos unidos Luchemos por un mundo nuevo Digno y noble Que garantice a los hombres trabajo Y de la juventud un futuro Y a la vejez seguridad Con la promesa de esas cosas Las fieras alcanzaron el poder Pero mintieron No han cumplido sus promesas Ni nunca las cumplirán Los dictadores son libres Solo ellos Pero esclavizan al pueblo Luchemos ahora Para hacer nosotros realidad Lo prometido Todos a luchar Para libertar al mundo Para derribar barreras nacionales Para eliminar la ambición El odio y la intolerancia Luchemos por el mundo de la razón Un mundo donde la ciencia Donde el progreso Nos conduzca a todos A la felicidad Soldados En nombre de la democracia ¡Debemos unirnos todos!